¿Existe vida más allá de la talla 38? Victoria's Secret dice que Bárbara Palvin es su ángel curvy, su ángel iba a decir yo. ¿Cómo estamos? Se rompen los estándares de 90-60-90. Liso, se defienden los VMAs a las críticas por su cuerpo. Hablemos de las tallas. Los miércoles, se va de rosa. Hola, Paola, otra vez. Hola, Marín Amor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Contentísima de estar aquí. Otro día más hablando de otro tema maravilloso que poder introducir a través de la moda. ¿De qué vamos a hablar? Como sea. Vamos a hablar de las tallas, de los cuerpos y de las personas. Del problema de las tallas en la moda, ¿no? Exacto. Más en este enfoque. Exacto. No puedo maquillarlo de ninguna forma. No. Es así. Y mira que te gusta la moda, ¿eh? Me encanta la moda, pero hay un problema muy serio y vamos a hablar sobre esto. ¿Quieres que introduzca yo un poquito para hacer como contexto histórico? Necesitamos que lo hagas. Mira que me había jurado que no sería como mi profesora de historia. Necesitamos que lo seas. Y aquí estoy metiendo la chapa. Necesitamos. A ver, pues como podréis imaginar, el problema de las tallas, que es como vamos a llamarlo, no ha estado siempre, porque no siempre ha habido tallas, no han existido desde siempre. Exacto, porque antes te hacían la ropa para ti. Efectivamente. De hecho, normalmente... Arriba la alta costura. En las casas había máquinas de coser y la gente se hacía la ropa. Por eso nuestras yayas cosían. Exacto. Bueno, mi yaya igual... Bueno, igual tu yaya no cosía. Mi yaya cosía. Tu yaya cosía, Marina. Mi yaya cosía, pero que había tiendas también, pero cosía. Sí, pero había unos libros normalmente que te daban los patrones porque mucha gente no tenía los medios y cosían en sus casas. Que sigue habiendo revistas de esto. Exacto. Que yo el otro día me compré una, no sé para qué. ¡Hala, mírala! Ella ojeadora. Exacto. Bueno, el caso, que cuando empieza el problema de las tallas. El problema no lo voy a decir yo, pero las ropas empezó a manufacturar en 1700, no me sé la fecha. No sabemos los años de nada. Yo sé que la primera prenda que fue producida en masa y que por lo tanto empezaron a necesitar tallas, fueron para tíos, fueron para unos hombres. Entonces, mira, para variar, porque era para el ejército. Para uniformes. Exacto. Claro, porque es como primera cosa para un montón de gente. Igual. Llegó la guerra, no les daba la vida a las señoras a coser tanto uniforme. Claro, ponte tú a medir a todos los... Coincidió con la revolución industrial, con lo cual ya empezaban a tener medios y máquinas para poder coser. Exacto. Y dijeron, oye, pero ¿en base a qué cosemos? Y entonces establecieron X tallas para que cuadraran con el tipo de soldado. Exacto. Un sistema de medidas. Exacto. Aleatorio, de hecho. Aleatorio, sí. Porque no había un estándar. En plan, cogemos a un hombre. Sí. Alto. Sí. Cualquiera tu marido. No sé cuántas tallas había, no sé si hicieron siete, no sé si hicieron... Tu marido, María Luisa, tiene buena planta, le decían. Y decían, pues sí, pues ala, tráetelo. Exacto. Efectivamente, tal que así. Cogieron sus medidas y dijeron, ala, 200 uniformes. Sistema oficial de medidas. Adelante. El marido de María Luisa. Y así empezó un poco lo que luego ha sido un problema. Claro. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Que las mujeres todavía no podían manufacturar la ropa porque llevaban mucho corsé, mucha en agua, muchas telas que iban como muy ajustadas al cuerpo, mancando un montón la silueta. Y claro, las máquinas de aquella época no eran como las de ahora, que Zara te fabrica 200 corsés así. Sí, abajo de las máquinas de Zara. Sí, también. Vale. Pero era un ejemplo. Tenía que decirlo. Te los fabrica así. Claro. En aquel momento no se podían. Todo apalancatía. Claro. Es que... Apalancay con un hámster. Entonces, las de mujer tardaron un poquito más en estandarizarse las tallas. Fuimos por detrás en esta ocasión. Y eso sería un poco la introducción de las tallas en el mundo de la moda. Entonces, a una necesidad se ofreció una solución, más personas que consumen, más tal, más ropa, vamos a hacer para todos. Bueno, y luego decir que hubo otra segunda estandarización en los 90, porque se empezaron a utilizar un montón de tejidos elásticos por la tendencia Sporty. Sí, funcionan diferente y además las marcas no son tontas. Todo lo que puedan ahorrarse, se lo van a ahorrar. Hombre, no, tú. Claro. Y dijeron, si en vez de hacer, me lo invento, desde una 34 hasta una 46, que es la europea, puedo hacer tres tallas... Hombre, claro. ...te voy a hacer una S, una M y una L. Exacto. Y esto, las telas de lycra de los chándalos y tal, se lo permitían. Claro. Entonces, en los 90 se empezaron a estandarizar las tallas de SML. Exacto. Y aquí fue un poco con la excusita esa de, bueno, es que ya nos vienen bien tres tallas, ¿para qué coño vamos a hacer más? Dijeron, oye, pues mira, que la gente flaca está muy bien dentro de esta ropa. Que te adaptes tú. Exacto, que nos viene muy bien. Aquí no va a monquinar a nadie más. Así que, chex, a adelgazar o a engordar o lo que sea, pero os tenéis que enfundar aquí. Y en los 90 empezó el problema que conocemos hoy en día todos, que es como el discriminar los cuerpos si salen de lo que son SML. Exacto. Entonces, pues eso, en los 90 fue mucho culto al cuerpo. Una obsesión enfermiza. Sí, el estar musculado. Exacto. Pero musculado como, no musculado de... De cantidad, no de masa. No, no, en plan seco, ¿sabes? Entonces, como se empezaron a hacer muchas modas que fomentaban mucho más, en ese momento, el tener este tipo de cuerpo, como que se volvió, se intoxicó la moda en ese momento. De hecho, todas las tendencias que ahora muchas veces hablamos de cuidado, porque estamos viendo las tendencias de esta época, cuidado, porque estas tendencias iban muy vinculadas a un tipo de cuerpo. Exacto. Entonces, nos favorecían. Claro, hablamos de tiros bajos, microtops, todo medio transparente, o sea, todo pues como... Iba a hacer un comentario que no voy a hacer, pero me recuerda. No, no lo voy a hacer, que me recuerda a una marca. Tienes que decirlo. No, no, no. Ah, vale, pues no puedes decirlo. No, no. Entonces, cuando... Claro, nosotras en los 90, yo tenía seis años, ¿vale? En plan... Yo tendría menos. ¿Sabes? Claro, si yo nací en los 90, ¿qué años? Claro, en plan, en los 90... ¡Qué gilipollece, bicho! Yo en los 90 no tenía seis años, yo nací en el 96. Vale. ¡Paula! Yo tenía tres años. Me dedico a la moda, ¿vale? Matemáticas, nada. En casa. He dicho, 90 más seis, yo tenía seis años. La lógica de esta mujer, en fin. Vale, entonces, como no estábamos en ese momento, como estamos ahora, es que iba a decir, como estamos, bueno, que somos más adultas y tal, ¿cuándo te empezaste tú a dar cuenta como que había un problema con esto? Yo me empecé... A ver, que era un problema, que era un problema, me di cuenta... O que pasaba algo. Creo que un poquito antes de la preadolescencia, porque a mí me gustaba mucho como irme de compras con mi madre. Sí. Y mi madre y yo, de cuerpos, nos parecemos 0%. Yo nunca encontraba ropa, porque a mí todo me iba grande. Y de hecho, recuerdo como un trauma bastante aferrio cuando yo ya quería... No, o sea, todo lo que es abajo de la S, tampoco nada. O sea, hay, pero claro... Hay ahora. Hay ahora, pero no es el problema de... Ese no era el problema, el problema es que yo quería vestir adulta, pero no tenía talla para vestir adulta, y mi madre, y es que ya está muy mayor, llevaba la 14 años de Zara, ¿eh? Claro. Que eso... Es que ahora nos viene la 14 años de Zara, por ejemplo. Me viene. Pero tú sabes lo que era que me vieran, en plan, que yo llevaba la ropa de 14 años cuando estaba en el instituto. Claro, que había como... No había oferta para lo que era... No lo sé, no recuerdo el por qué, pero yo no recuerdo el por qué era. Y en cambio, mi madre, en las tiendas donde yo podía comprar, ella no encontraba nada, porque todo le venía pequeño. Entonces, yo me acuerdo de ese momento de decir, joder, es que no podemos ir de compras juntas, ¿sabes? Sí. En plan, tenemos que ir un día para mi madre... No podemos ir de compras y no llevarnos nada. No, no, eso también. Yo si salgo de compras me llevo algo. Tengo que ir un día para mi madre, para ir a buscar tiendas donde le estén bien las cosas a mi madre, y otro día mi madre me tiene que acompañar a mí para probarme las cosas a mí. Claro. Creo que ese fue el primer momento en que yo me di cuenta que había un problema, que en las tiendas no podíamos comprar las dos. Todo para todo el mundo. Claro, claro. Exacto. Me parece una buena anécdota. La mía no es tan... La mía no es tan profunda ni tan sentimental. O sea, sencillamente no había redes sociales cuando yo era adolescente y yo vi un graffiti en la pared del portal de al lado de una amiga mía que ponía la talla 38, me aprieta el chocho. Hostia. Y yo pensé, hostia, pues sí. Pues ahora que lo dices. Pues puede ser que a mí también, ¿sabes? En plan, hay un problema, en plan, no había pensado más allá de... Nunca me había planteado el tema de las tallas, que a alguien le pudiesen estar obligando a entrar en ese número, por llamarlo de alguna forma, en esa talla y que no se sintiese a gusto con eso. Entonces, esa fue la forma de expresión en la que yo me di cuenta que había un problema. Oye, pues mira, a mi familia que hay gente que dice que los graffitis son una... Pues mira, el graffiti es el antecedente al Twitter, parece ser. Sí, efectivamente. Y yo me di cuenta por esto y me parece maravilloso. Y vino un poco por ahí la cosa. Entonces, ¿qué crees ahora...? O sea, ¿qué crees que ha alimentado este problema que ha sido más notorio cada vez? Porque se podría haber frenado en algún momento. Se podría haber frenado, pero creo que... Bueno... Yo creo que así... Bueno, dime, Marina. No, no, perdón, perdón. Dime. ¿Quieres que...? ¿Si quieres seguir...? No, dime. Que a ver, que yo creo que las grandes multinacionales, las marcas, tienen el 100% de la responsabilidad y luego, por otro lado, están los contenidos. Los contenidos que creamos, no nosotros, sino también, pues yo qué sé, plataformas, películas, series... Total. Hay un concepto muy claro que se llama aniquilación simbólica, que esto te lo enseñan en segundo de carrera, estudios públicos... Pero puedes explicárnoslo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando tú dejas de mostrar un grupo de personas, ya sea por raza, etnia, orientación sexual, tipo de cuerpo, lo que tú quieras, estás dando a entender que ese tipo de personas no merece representación. Exacto. O no forman parte de algo. Exacto. O no la forman parte de eso. Y la eliminas de los estándares de la gente. Claro. Muchas marcas... Y al final la sociedad dice... Ah, vale. No existe. No existen, claro. No es un problema. En plan, no tienen ese problema de no encajar. Porque como no me lo están enseñando, ni siquiera me lo planteo. ¿Sabes? Claro, tal cual. Me parece una visión. Entonces creo que muchas marcas llevan muchísimos años retroalimentándose dentro de lo que ya tenían conocido y les venía bien. Y por eso no se han esforzado en incluir ningún otro tipo de cuerpo. Claro. Al final es como, bueno, si todos lo van a aceptar porque no vamos a seguir utilizando este sistema. Nosotros tenemos el dinero, lo vendemos y creamos lo que consumen. Pues ya está. Yo me lo quiso, yo me lo como. Oye, chico, nos levantamos y nos vamos, ¿sabes? Y ya estaría. Pero no, verdaderamente lo que ha pasado es que, bueno, yo creo que ahora con las redes sociales y todo esto es cuando ya se ha empezado a magnificar el que la gente se exprese. Oye, aquí no hay nadie como yo en esta serie, en esta peli, en este tal. Aquí estoy yo, ¿sabes? Exacto, aquí estoy yo. Entonces, ¿qué crees tú de marcas que más han tenido el enfrentamiento con gente de redes? Porque han dicho, oye, ¿de qué vais? O sea, ya hemos llegado nosotros, el público, para deciros, chico, para, chico, para, sois muy pesados. Yo existo. Claro. Si la Marina de 10 años, 11, 12, me viera decir esto, creo que me asesinaría. Pero, o sea, pocas marcas, tía, no te lo juro, pocas marcas han hecho tanto daño como Victoria's Secret. O sea, pocas en el mundo. Victoria's Secret, muy heavy. O sea, vamos a explicar un poco el fenómeno, cómo lo vivimos nosotras. Porque ahora Victoria's Secret, pues... Está canceladísimo. Está cancelado. Bueno, están intentando... Están intentando resurgir. Están intentando maquillar... Resurgir de alguna manera. Lo inevitable. Sí, pero ahora está abiertamente cancelado, todo el mundo sabe que han hecho cosas mal, bla, bla, bla. Pero cuando yo tenía 11 o 12 años, era lo más aspiracional que tú te podías echar a la cara. O sea, cualquier niña quería lo que fuera. O sea, un tango, una braga, un estuche... No porque no podías comprarla, pero lo querías. Pero lo querías. O sea, encima no podías ni comprarlo, pero tú lo querías. Yo me acuerdo de las batas. ¿Sabes las batas que les ponían a las modelos? Yo también quería todas esas cosas. Dios mío. Claro. Sí, sí. No, o sea, muy fuerte. Era una maravilla. Y encima, como la representación de Los Ángeles. Sí. Yo, ¿os acordáis como en el episodio anterior que hablábamos de los baños del colegio? Sí. En el baño de mi colegio, éramos un colegio de chicas, y se hacían los ejercicios que hacían las modelos de Los Ángeles de Victoria's Secret. Claro, porque todo el marketing que había alrededor... Era brutal. ...de los desfiles, que si subían sus dietas... Toxicidad. Que sí, porque eran inhumanas. Eran muy tóxicos. Inhumanas. Sus rutinas de ejercicios que eran inhumanos. Y todo así, pues... Yo recuerdo a Adriana Lima... Eso fue una locura. Locura. Paula. Yo no sé qué le dan antes de entrar al podcast. Me he visto cogerme así los auriculares y parece que estoy afinando. Vale, ya. No sé qué le dais antes de entrar aquí. Yo creo que mi tira y la suya llevaban cosas diferentes. Hablar de moda me emociona. Es verdad. Por eso tiene un paso. Uy, como el chiao. Que yo recuerdo a Adriana Lima diciendo que no bebía agua durante las 24 horas antes. Me como un quesito. Es que patético, o sea, patético. O sea, tenemos que ver lo ridículo que era esto. Tú imagínate que se desmaya a medio desfile. Eh, un trago por ti. No, pero imagínate. En serio, o sea, y diciendo eso en YouTube y la gente como en plan... Sí, nice, súper nice. Nos encantas. Todo el mundo quería esto. Sí. O sea... Incluso dentro del mundo de las modelos, incluso si eras modelo, lo más aspiracional a lo que tú podías acceder... Era ser un ángel. Era ser un ángel. O sea, ni las tías que ya estaban dentro de los estándares más estándar tenían algo más arriba que Victoria's Secret. No, es más, hubo un momento que ahí algunas modelos que eran ángeles se les cuestionó si podían serlo. ¿Sabes? Muy fuerte esto. En plan, no eres suficiente para ser un ángel. Y es como... What the fuck? En plan, después de todos los castings, las vejaciones y todo lo que les... Porque yo me acuerdo que les hacían prepararse como... O sea, si el año tiene 365 días, 366 días se tenían que estar preparando para el desfile. Luego desfilaban... En plan, le faltaba un día de vida. Exacto. Era horrible. Y luego, o sea, todo esto lo he sacado ahora porque, bueno, tú lo sabes, en Hulu han estrenado un... Documental. Documental. Docu-serie iba a decir, bueno, es documental. Como docu-reality, ¿no? Sí. Un poco que sale la gente que estaba metida en la vaina. Sí. Exacto. Algo así. Que se llama Angels and Demons, Ángeles y Demonios. Muy dark. Ya, ya. Hablando de la trastienda de Victoria's Secret. Claro, había un poco de mierda. Joder, no habían limpiado esa alfombra, pero desde que cambiaron la tienda, ¿eh? O sea, han hecho así... Me han cantado de esa expresión. Es que han hecho así y... Me han cantado así y... Madre mía. Lo que ha salido de ahí. Todo lo que hay aquí abajo. Claro. Un montón de discriminación a un montón de gente, vaya. O sea, de discriminación, de misoginia, de abusos sexuales. De todo. De todo. O sea, bueno, para quien no lo sepa, Les Wexner es el dueño de Lebrun's, que era muy amiguito de Jeffrey Epstein. El de... El de... El de... El caso Epstein. El de Abercrombie. No, no, no. El caso Epstein, el señor que abusó de un montón de tías en Hollywood. Ah. Me dedico a la moda. Estos eran... No tengo ni idea. Estos dos eran muy amiguitos y el tío este era dueño de Lebrun's y dentro de Lebrun's están Victoria's Secret, están Abercrombie y eran muy amigos. Flipa. Entonces se ve que durante los castings... No hay que juntarse mala gente con mala gente. Ya, pues que Dios los cría y ellos se juntan. Se juntan, exacto. Y tienen dinero. Entonces, bueno. Se ve que el tío le pasaba los castings para que viera a las chicas, le dejaba que se hiciera pasar por un recruiter de Victoria's Secret para llevarse tías a las mansiones. Horrible. Cosas, o sea, disgusting. Una cebada. O sea... Sí. Y bueno, y este señor, el Les Wexner este, era especialista en hacer marcas discriminatorias por lo visto. Y que mejor vas a hacer una marca que no te deja andar por la calle si no parece que de repente vas a salir volando. Exacto. O que te has caído del cielo. Y luego también un poco, ¿quién más lo ha fomentado así como tan bestia? Es que nosotras vivimos un momento adolescente, a pesar de estar ahí, ahí entre media generación, no es una tontería, muy influenciada por estas cosas que son Victoria's Secret y para mí... A ver, Crombie. Sí. A ver, Crombie y Hollister... Son los dos del mismo grupo, ¿eh? Exacto. Tenían un universo de... Solo guapos. ¿Guapos a ojos de quién? Claro, guapos entre muchas comillas. ¿Sabes? Porque la belleza es relativa completamente. O sea, subjetiva. Entonces... Pero tenían unas herramientas muy fuertes de marketing. Tenían un libro, ¿vale? Es una de Crombie. Sí, un libro para decir, con los rasgos, pero de todo tipo, corporal, o sea, físicos, de etnia, de lo que sea, culturales, laborales, lo que sea, sí. De gente que sí y gente que no. Con foto, con detalles al lado. Es que también hay un documental sobre, a ver, Crombie, hemos sacado aquí un poco, dos recomendaciones que estamos nosotras. Sí, eso. Un libro, tía. Para... Con fotos, como el burn book de las chicas malas. Exacto. Tú sí y tú no. Solo porque lo decimos nosotros. O sea, discriminatorio total. En plan, ¿quién iba a ver Crombie a ver la ropa? Nadie porque la luz estaba medio apagada. Yo tengo una anécdota muy chula y es que yo me compré un pantalón que era naranja y estaba súper contenta con mi pantalón naranja y yo salí de la tienda. Y no era naranja. Era rosa, tía. Es que ahí no había luz. Encima, conseguían como que todo el mundo quisiese esto. Ni siquiera la ropa era guay. Era horrible. Claro, era como... Te alimentaban tanto la idea de formar parte de eso. Sí, pero es que incluso la gente que trabajaba allí... Aunque tú no hubiese nadie que... Porque ahí, por ejemplo, yo siempre veía que todas las tías eran rubias. Una tez tocada por el sol. ¿Sabes? Como súper californiana. Sí, sí. Ahí no había nadie como yo. Pero escúchame, yo quería todos los tops de allí. Efectivamente. Y luego entrabas en la tienda, aquí en la maquinista, y te decían... ¡Hey, what's up! Y tú... ¿Y tú qué? Es a mí. Es a mí. En plan, este musculoso me ha hablado a mí. Pues tenían eso, muchísima estrategia de marketing y tal. Y en Victoria's Secret del documental, que esto sí lo veis, me llamó muchísimo la atención. Salía el director de marketing hablando de por qué no querían incluir este tipo de gente y decía... Perlitas. Sí, en plan... Pues rollo, a ver, básicamente que no necesitaban, que no querían hacer nada y no tenían ningún interés por meter modelos, ni plus size, ni trans en su show. Y le preguntan, ¿pero por qué? Y le dicen... ¿Pero esto recientemente? No, no, esto fue en 2018 en Vogue. Vale. En plan, bueno, no es tan lejano. Pero diciéndolo como... Abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza, cosa que todavía me parece peor, porque dices, bueno, igual eres un hijo de puta y piensas eso, pero encima hay que ser tonto para decirlo abiertamente en una entrevista. Porque le parecería lo más... Bueno, porque tienes el poder. Exacto. Y te da igual. Pues dijo que... El poder irte a la mierda. Dijo que no los metía porque su show era una fantasía. Como dando a entender que, claro, todo lo que no era eso, no lo era. Eso no forma parte de la fantasía. Hala, tus huevos ahí encima de la mesa. Valientes hay en todos los sitios. Sí, tontos también, por lo visto. Muy heavy. Bueno, pues lejos de cambiarlo, que sepáis, esto es un dato que hizo un estudio, que desde 2010 hasta 2018 se midieron a las modelos de Victoria's Secret y sutilmente han ido reduciendo las tallas 3 centímetros. O sea, median 84, 64, 89 y en el último año que se hizo desfile, la media de modelos era 81, 61, 86. Me parece una locura, en plan, como que se dé cuenta reducir, o sea, como las expectativas de la gente, en plan, uy, de repente, ¿qué ha pasado? Que no, me va bien. Y cuando crees... Bueno, vamos a... Es que tenemos una invitada. Tenemos una invitada súper guay. Sí, y de verdad estamos hablando de algo que es bastante interesante y deberíamos de darle la bienvenida, claro. Así que, Alicia, va a pasar con nosotras. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy contenta. Pues de los jascos, así nos oyes. Súper sónicos, nos escuchamos por aquí. Sí, parecemos... Yo me siento súper twitcher y no... Hi, girls. I'm in. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Es que tenemos que dejarla pasar porque estamos hablando cosas que son bastante importantes. Alicia, ¿tú viviste el fenómeno Victoria's Secret? Bueno, que sí lo viví, toda mi infancia. Sí. La verdad es que fue un poco desastroso, un poco triste, tener que pasar por toda esa situación siendo una persona, un cuerpo que no es correcto para estar en Victoria's Secret, pero al final ya entiendes que ese tipo de marcas no va contigo, ni su forma de pensar. Por mucho que aumenten tallas, si en un momento han tenido esa manera de pensar, ya sé que no va conmigo. Entonces, ya como que pasé. Pero sí que es verdad que todas las cosas que hacían, los vídeos que comentabais de las chicas, de las rutinas que hacían, que pueden derivar a un TCA muchísimas chicas adolescentes que estén viendo eso, es que era una locura. Mira, piel de gallina. Igual. Piel de gallina. Igual. Es que fue muy fuerte. O sea, ver a Adriana Lima diciéndote, no bebas agua, no sé qué, es que eso ahora digo, sí, mira guapa, súbete y pedalea, ¿sabes? Claro, exacto. Pero en aquel momento... Chica, no vas a beber tú. En aquel momento dices, hostia, qué guay, porque yo quiero ser así, porque yo no sé qué. En fin. No la consumiste, o sea, hiciste como esta conclusión, claro. Exacto. O sea, era, esto no va conmigo, porque a mí no me quieren, yo lo tenía asimilado, sí que es verdad que yo me veía el show cada año, pero lo de que es seguirlo. Era el evento del año, ¿eh? El evento del año, verlo, pero esto no va conmigo, porque a mí no me quieren allí, porque es que yo soy gorda, eso no les gusta. Pues yo creo que esa es la postura que deberíamos de haber tenido todos. De no me habla a mí. No, exacto, no me habla a mí. En plan, puedo verlo, el show era una maravilla, pero... Sí, bueno, claro, se lo curramos muchísimo, mucha purpurina. O sea, como personajes que ni siquiera son reales. Entonces... Ya, sigue. Claro, es que yo estoy con la cosa del directo. Entonces yo creo que es una forma de pensar que es súper valiosa, como no, intoxicarte de este universo muy bestia. Bueno, vamos a presentar también a Alicia, ¿no? Ya que entrás. ¿Te quieres presentar tú o te hago una mini intro? Hazme una mini intro. Venga, pues Alicia trabaja como modelo, community manager, y en sus redes trabaja a tope en el movimiento Body Positive. Exacto. Cuéntanos un poquito más. Bueno, simplemente crecí como una niña gorda y me di cuenta de que había cosas que no había para mí. Entonces decidí crearlas yo, por así decirlo. Me encanta. Me gustaba muchísimo la moda. Entonces decía, es que no hay tallas para mí, no veo chicas como con lucazos, ¿no? Yo quería vestir guay, quería vestir como mis amigas con talla 36. Entonces dije, voy a especializarme en asesoría. Voy a abrir mis redes, voy a ver si me puedo dedicar al modelaje, que en principio no se podía, porque no había nada para mí. Esto era como algo súper loco. Pero es que no había nada que se saliera de, pero no solo de la talla, o sea, como no me dieras un metro ochenta. De altura, de muchísimos requisitos. Esto era una locura. Horrible. Me encanta. Es que no había nada y es que yo simplemente hasta me daba vergüenza decir, a mí me gustaría ser modelo. Sí, como luego te expones a típicos comentarios que te dicen. Entonces, yo si me preguntaban, decía cualquier cosa. Decía, bueno. Soy contable. Soy contable, tal cual. He hecho lo mismo, el mismo TikTok. Pues sí, yo decía cualquier cosa, pero realmente a mí me gustaba el modelaje, me gustaba la moda y quizás enseñar a vestirse a la gente, pero es que eso no era posible para mí con mi talla. Entonces me tuve que callar muchos años hasta que tuve la posibilidad de empezar en las redes y dar voz a todas estas mujeres que sí que estamos allí, ¿no? Claro, la posibilidad. Y también, rollo, que te has ido construyendo muchísimos años, o sea, has ido ganando fuerza y haciéndote una barrera de decir, pues si es que es lo que quiero, voy a tener la misma voz. Porque el acceso a las redes lo puede tener cualquier persona, pero esa fortaleza la tienes que haber trabajado muchísimo durante mucho tiempo. Decir, yo también cuando hablo a cámara, tú lo sabes, yo soy súper vergonzosa. Yo he tenido que decir, pues si es que mi voz vale lo mismo que la de Paula. Exacto. Por lo tanto, pues chicas, si no le interesa a quien no le interesa, que no me siga. Claro, por supuesto. Y al final yo creo que es muy valioso el dar este paso porque antes como que la industria era muy hermética, se aprovechaban de la falta de comunicación entre las personas y de aislarnos de, ostras, pues es que igual soy yo la única que soy bajita. En mi caso era que era una chica muy bajita. Bueno, las dos son las que la de bajita. Exacto. A mí me hacían pensar que igual yo era la única que quería formar parte de la industria de la moda y hasta yo, que me dedico a la comunicación, pensaba que no podía formar parte de la industria por mi aspecto físico, porque soy muy bajita, porque antes era todo pues eso, muy hermético, muy cerrado, muy básico, no había casi información. Muy secreto. Entonces, dar el paso que estás comentando me parece de muchísimo valor. O sea, es que para mí fue muy difícil, sobre todo empezar y más que nada por mi entorno, no al final, porque te han visto como la chica insegura que le gustaba la moda pero no sabía cómo vestirse, a dar el paso de, me atrevo a enseñar a la gente o a decirle, puedes hacerlo como yo, era como muy heavy para mí. Claro, yo veo valiente en plan ponerte delante de la cámara porque a mí ponerme delante de la cámara es como un reto para cualquiera, ¿sabes? En plan grabarte. Bueno, y que tenías la formación perfecta. Habéis estudiado estilismo, ¿no? Sí, asocioría de imagen, exacto. Claro, es como mi formación, es mi trabajo, es lo que hago. Tal cual, mi trabajo. Claro. Y tú, Alicia, ahora que estás como en esta parte de ya solucionar este problema, o sea, ya hemos hablado como nos hemos fustigado bastante con lo que hemos vivido, ¿cómo pensáis vosotras que ha empezado a cambiar o tanto perfiles que empiezan a hablar por las redes sociales de estos temas que es muy importante o marcas que empiezan a dar el cambio? ¿Cómo creéis que está empezando, bueno, empezando, cómo está evolucionando, cómo está cambiando la visión? Yo creo que principalmente es en no darle importancia, o sea, en el momento en que deje de ser noticia, que alguien pues con una talla 48, una talla 34, una persona que quizás no tenga su talla en tiendas, una persona no normativa, en resumen, en el momento en que eso deje de ser noticia, habremos manado, por así decirlo, estaremos haciendo bien. Entonces yo cuando veo una serie, cuando veo un anuncio en el que no están anunciando todo el rato, eh, pero que tengo una gorda o que tengo una distinta. Exacto, porque ahora estamos como muy intoxicados por esto que dices como, pero es que... Bueno, pero es que yo voy por la calle y veo variedad de gente de todo, en plan, mi madre, mi gente de mi barrio, incluso por la edad, porque muchas veces somos muy excluyentes con el tema de la edad también. Mira, nunca hay que ser excluyentes por el tema de la edad porque todos nos vamos a hacer viejos. Claro, y crecemos con un montón de complejos por eso. Es que no lo soporto, o sea, no soporto la discriminación de ningún tipo. Pero la edad, la edad, la edad, la edad, la edad, la edad. Es absurdo, es como ponernos una autotrampa también, o sea, pero bueno, sí. Allá vamos, o sea. Allá vamos, para allá que vamos. Es que para mí es como, ¿me vas a juzgar por el color de ojos que me ha tocado? ¿Sabes? Venga, anda ya, venga. Y luego muchas veces por aquí no se juzga. No, claro que no. Si es que al final todos acabamos de hecho es una basa, ¿sabes? ¿Qué más da? Es todo como súper efímero. Yo creo que empezó a cambiar. Bueno, yo tengo como unos datos que fueron como históricos. Yo aquí soy... Ella es la enciclopedia un poco de moda de años, de diseñadores. Yo soy la enciclopedia. Entonces os voy a lanzar unos datos que dentro de la industria de la moda fueron como los que determinaron que empezó a cambiar la cosa. Y a ver si vosotras me decís, oye, pues yo en ese año me acuerdo que tal, o por esa época yo estaba haciendo, o me decís, pues mira, yo justo empecé asesoría, tal, ¿vale? El primer registro que tenemos de una modelo curvy o plus size es de Eva María, pero no es en moda. Es en la revista Interview en 2015. O sea... En portada. La moda, una portada. O sea, la primera vez que en un medio salía una persona. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es hace nada. Es hace siete años. Sí. Ayer. Yo lo siento como si fuera ayer. O sea, hace nada lo que has dicho. Es que no es... Pues ese es el primer registro que existe de que pusieron a una persona que no era 90-60-90. Es más, es súper gracioso porque la portada pone... Yo no soy 90-60-90. Aquí tenemos. Maravillosa portada. Pues esta fue la primera portada en la que tuvimos un cuerpo que no eran los típicos que estábamos viendo en... Antes, ¿no? Sí. Y luego, sí, que a mí me parece... Me ha sonado como 2015. Me esperaba, yo qué sé. Bueno, sí. En 2008. Sí. En 2008. Río. Alguien que iban como... No sé. O publicaciones más indie, no lo sé. Alguien que arriesgara, que pudiese permitirse económicamente arriesgar, ¿sabes? Nada. Y de moda, olvídate. O sea, a mí me sorprendió... No sé por qué. La verdad es que no sé por qué me sorprendió que no fuese algo de moda. O sea, que es algo más que es como curto al cuerpo, que me parece también maravilloso de alguna forma, pero me sorprendió. Ningún dato del 2015. Yo no sé qué estaba haciendo con mi vida. Soy malísima en las líneas tiempo. Guay, tía. Yo es que no lo sé tampoco. No sé qué estaba pasando socialmente tampoco. Sé que pasó esto. Y luego, ya de moda... Bueno, de moda no tanto, ¿eh? Porque es una persona que ahora está vinculada con el mundo de la moda, pero la revista no es de moda. Bueno, fue en Sports Illustrate. Claro. En 2016 salió Ashley Graham para una campaña de bikinis. Y ella ahora forma parte del mundo de la moda. Veo que te salió una sonrisa, ¿eh? Bueno, al final creo que es la mayor referente actualmente. Esta chica lleva muchos años trabajando de esto y sí que es verdad que ha sido referente para cualquier persona. Yo recuerdo que cuando quería dedicarme a esto decía, mira, esta chica está un poco gordita. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Ella está en una portada y yo me acuerdo que la veía en todos lados y fue como la primera influencer, digamos, de la serie. Marina y yo le hablábamos el otro día que fue como un fenómeno porque nadie más conocía ningún otro referente. Claro, no, no. Era como... Pero además era eso. Hay uno y acapara todo por todo. Claro, hay uno. Claro, en plan, como que ya habían, o sea, dentro de lo desconocido ya entraron en una zona de confort, ¿verdad? En plan, Ashley Graham funciona. Solo vamos a utilizar a Ashley Graham porque es un movimiento muy arriesgado. Eso al final acaba ocurriendo aún hoy en día. O sea, se atan a un estándar. Sí, amplían quizás a la 46 tal, pero la 46 es que ellos quieren. Exacto. ¿Sabes? Porque quizás sí que vemos muchas curvas, pero vientres prominentes no verás. No verás una barriga, sus lortas, no lo vas a ver. Como lo que hablábamos de las cartasias. No te lo vas a encontrar. Claro. A mí me ocurrió que cuando me empecé a dedicar al modelaje, me di cuenta de que me querían gorda, pero la gorda que ellas querían. Claro. Y dije, ostras, nuevos complejos que yo quizás no tenía. Venga, desbloqueemos nueva pantalla. Venga, lo prometo luego. Más. O sea, yo ya no esperaba que empezara en el modelaje y fuera como a peor. Y sí, al final te meten. No, es que no te queremos porque eres de esta manera y quizás queremos un vientre plano. Y yo, ostras, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que quieres? Ostras, pero querías una modelo, ¿sabes? La lógica por, no sé, pero bueno. Al final... Me he perdido. Me he perdido, vale. No, que estábamos comentando... Bueno, también como cambios dentro de... ¿Tú has notado realmente que sí que haya cambiado de hace, por ejemplo, tres años a ahora? Me gustaría decir que sí, pero realmente no mucho. Sí que es verdad que hay muchísimas marcas que se llenan la boca, por así decirlo, creando ahora el pantalón talla cero, que es para todo el mundo, pero luego realmente no es así, no funciona para todo el mundo y yo sigo teniendo que comprar por internet. A mí no me parece justo que eso, las marcas digan que ha cambiado mucho, pero yo luego voy de compras y tengo que rebuscar entre las prendas por ahí a ver que encuentro algo para mí, luego el precio, que es otro tema. Es un lavado de cara completamente. Claro, pero lo del precio también es muy fuerte. Yo con mi madre muchas veces lo he hablado, que a ella le cuesta el triple que a mí vestirse, Muchísimo, es una locura. Muchísimo, es una locura. Y luego el hecho de eso, de que ya si eso que te guste, vamos, ya es lo último. Imagínate que te guste vestir como tu amiga, con una talla normativa. Entonces acabamos recurriendo a internet, no nos gustaría, obviamente, pero es lo que hay, no tenemos otras opciones. Bueno, es que si encima te van a tener que poner más trabas, o sea, ya... Tal cual. No. Ay, yo sí que es verdad, o sea, lo que está diciendo es completamente cierto. Lo que me consola de alguna manera es que ahora existen las redes, de alguna manera podemos al menos expresar nuestro descontento. Y ver otros referentes, personas de verdad que no sean solo las top models, que era lo que alimentaba antes, en plan ver a alguien que está en mi ciudad, en mi colegio, en mi trabajo. Es algo inalcanzable. Exacto, puede ser tú. Lo más de lo más, exacto, podría ser tú y que te sientes muy representado. Yo creo que para mí eso es lo más valioso. Y me consuela que nosotras, por ejemplo, que hemos crecido con Victoria's Secret todas, hemos sido capaces de poco a poco ir deconstruyendo capas, capas, capas. Exacto. Y que desde la humildad máxima dices, joder, y lo que me debe de quedar por delante, ¿sabes? Entonces, si nosotras es que hemos crecido en esta etapa tan chunguita, hemos sido capaces de ir deconstruyendo, pues igual ahora con las redes, la gente que vengan ahora en adelante, igual yo, bueno, optimista, tiene una ventaja respecto a nosotros. Sí, yo considero que la generación que está siendo adolescente, los que estáis siendo adolescentes ahora mismo, están en una posición privilegiada respecto a la adolescencia que vivimos nosotras. O sea, yo nunca vi a nadie bajita de modelo. O sea, yo me acuerdo que para mí la primera chica que vi bajita de modelo fue Jessica Goicochea cuando llegaba a Barcelona con 17 años. Para mí, o sea, lo cuento y vibro porque eso fue como... Es bajita. Es bajita. Es bajita. Y forma parte de esto y encima me encanta, ¿sabes? O sea, era como... Y es alguien que está aquí, ¿sabes? Entonces, para mí las redes han hecho como una potencia de, joder, de avanzar. Y luego yo, por ejemplo, de parte de moda, o sea, lo que tú dices, Alicia, me parece completamente cierto que a la hora de las tiendas no ha llegado y creo que está por llegar, espero, porque hemos tenido dos Fashion Weeks muy inclusivas, que han sido la de Nueva York y la de Copenhague, que me da pena que siga siendo noticia. Lo que decías, sí, porque me parece que no debería de ser a estas alturas con todo lo que hemos avanzado noticia, pero bueno, aún así me alegra que si ya empieza a ser en dos Fashion Weeks, pues que esté un poco más cerca, ¿no? Pero que llegue a España, quizás. Exacto, que llegue a España. Que muchas veces sí que está pasando últimamente de, sí, han lanzado, por ejemplo, en Zara que lanzaron, creo que fue, un montón de tallas, pero las lanzaron en Estados Unidos. Claro, thanks. Existimos. A ver, España existe. Lo mismo, lo de al final las Fashion Weeks, yo me acuerdo que he ido toda mi vida a la 080 de Barcelona y da gracia que en un desfile de los 40.000 que habré ido, vi a alguna chica de una talla un poco más grandecita, tampoco te digo una grande, pero una 42-44, pues me gustaría que quizás ya hubiera más desfiles con las chicas, pues 44-46, 32. Sí, o sea, estamos como recuperando lo que hablábamos, en plan, ahora hemos llegado que en redes es la persona de mi lado la que me inspira, pero en moda sigue siendo a un nivel muy alto. Exacto. Grandes Fashion Weeks, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo no me imagino esto a día de hoy ni en un Milán ni en un París. Pero porque son súper mega snobs, súper mega elitistas, súper mega. Exacto, porque tenemos esta cultura del francés. Y porque son muy tóxicos. Delgado, como la elegancia, ¿no? Porque no se puede ser elegante teniendo toda ya nada. Parece ser que no. Es imposible. Es que el problema es que estas ideas de mierda las han instaurado allí. Claro. Las marcas de allí, entonces. Pero porque es un negocio, al final es por formas de producir, ellos siempre ponen las cosas, yo qué sé, me lo invento. Las tallas, es que producimos lo estándar, ¿qué coño es lo estándar? Pues cambiámoslo. Somos muchas personas. Ya está, cambiarlo, si todo el mundo se queja, cambiarlo, algo no está funcionando. Ay, bueno, espera, es que si no te dejo de su vez. No, hay que coger. Alicia nos ha ayudado a hacer unas frases el otro día y las hemos puesto en un bol, si quieres las sacamos algunas y nos dices contestaciones o lo que piensas o lo que he deseado. Vale. Qué nervios, por favor. Vistes muy bien para ser gorda. Wow, esta a mí me reventaba. Si solo puedes llevar una bata, ¿no? En plan, dir un comentario, ¿qué? Perdona. A mí me daba realmente rabia esta frase, sobre todo adolescente, cuando empecé ahí a jugar con la moda, ¿no? Con las prendas. Me daba una rabia horrible y es que, ¿qué pasa? Sí, sí que es verdad que tengo menos posibilidades en las tiendas, pero yo me busco la vida, yo me esfuerzo para vestir como tú y ¿por qué voy a vestir peor? Por tener un cuerpo más gordo que el tuyo. Exacto, que el gusto no va relacionado. O sea, voy a buscarme la vida. Y respondías, o sea, ¿alguna vez has dicho, oye, mira esto tal? O en estos momentos, claro, es que depende mucho de cuándo te lo digan y qué consigo. Exactamente, si me dices esto hace cinco años, me quedaba así. Gracias. Es lo típico, que llegas a tu casa y luego piensas una contestación y dices, ¿cómo no se me ha ocurrido en el momento? Ahora se me ha ocurrido algo súper emocionante. Te has venido dando, por así decirlo, sí. Ahora sí que es verdad que creo que al final vas trabajando tu autoestima, etcétera, y vas teniendo contestaciones, porque hay gente que hay que pararle los pies. Sí. Si va, o sea, bueno, y hay veces que no es a mala gana, pero que a veces dices, oye, pues si contesto igual esta persona hoy aprende algo también. Pero hay muchas veces que ya no vale la pena. Yo opino que hay gente que ya tiene una mentalidad que por mucho que lo intentes... Que no, ¿eh? Es que además tú ves ya a la persona como va a ser y dices, mira, no voy a callar. Sencillamente esperando a que termine el mundo, para que te extingas. Esperando a que te vayas tú, gracias. Voy a coger uno yo. Sí, yo quiero coger, solo por... Deberías adelgazar, yo lo digo por tu salud, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, tenemos aquí unos médicos en nuestras casas. Todos. Increíble. Es que se ve que España es uno de los mejores países con los mejores médicos. Claro. A mí esto también me lo decían, es que... Estás muy flaca, es por tu salud, a ver si te comes un bocadita de jamón. Y yo pensaba, joder, es que que digas que estoy muy flaca, que dice que tengo ansiedad, porque yo normalmente cuando tiendo, o sea, cuando tiendo a adelgazar es porque tengo ansiedad. Exacto. Y yo pensaba, oh, Dios mío, estoy fatal, tal. Y a lo mejor... El otro día me pasó, mi madre me dijo, ¿te has adelgazado? Y me pese y había engordado. Y fue como, lol, ¿pero qué me estás contando, mamá? Bro, ya, ¿eh? Por mi salud no está siendo. La boquita mejor cerrada, yo creo. ¿Leo otra? Le hago, venga. Dale. Ojalá tener tu autoestima. No, tú. Uf. Esta es una que está muy normalizada, como si fuera algo positivo, y a mí realmente me la dicen muchísimo. Es que todo el mundo debería de tener autoestima. Exacto. ¿Sabes qué yo debo tener menos autoestima? Exacto. O sea, yo la tengo porque, bueno, todos tenemos que trabajar en ellos, ¿no? O sea, no depende de tu cuerpo. Y que es súper necesario tener autoestima para vivir y para hacer cosas, porque en el día a día te vas a encontrar un montón de gente que va a intentar hacer así. Exacto. O sea, que, bueno. Un montón de frases que dices. Y ahora te iba a decir, ¿quieres que demos? Porque Alicia creo que se ha preparado algunos consejos y referentes que nos quería dar y yo me gustaría que los diera. Bueno, simplemente yo, algo que empecé a tener muy claro cuando empecé a crecer, por así decirlo, ¿no? Pasé un poco mi adolescencia, un poco de manera dura, pero ya estas cosas malas que me ocurrían la gente que se metía conmigo, que me decía estas frases que hemos comentado, llego a un punto en que me di cuenta de que realmente no tienen ningún valor todo eso que me comentan. Esta gente no sabe cómo es tu vida, no sabe cómo es tu salud, no sabe tu manera de ser, no sabe qué hábitos tienes. Entonces, yo llego a un punto que yo sé lo que soy, mi familia, la gente que me quiere, que está cerca de mí, que vive conmigo, sabe realmente cómo soy y simplemente me ato a eso, ¿no? Que realmente a esta gente no le interesa nada de tu vida, simplemente es criticar y opinar lo que a ellos les apetece. Y caen en un saquito como estos que luego... Chao. Yo tenía una regla, y esto se lo dije a mi madre, yo tenía una regla. Cuando me digas algo, piensa si lo puedo cambiar en los próximos dos minutos. Si no lo puedo cambiar... O sea, si es que tengo algo aquí, me lo dices, por favor. Sí, tal cual. Si no... Me parece maravilloso. Me parecen dos buenos consejos. Yo se lo voy a decir, háblate con respeto, mírate con amor y disfruta porque el mundo necesita un puto referente como tú. Ella. Nada, ya sabía. ¿Algo más? No, vamos a darle las gracias a Alicia por venir. Claro, sí. A vosotras por invitarme. Muchísimas gracias. Y espero que les haya gustado escucharnos. Sí. Y tenerte aquí. Claro. Hombre, eso seguro. Y vamos a dar unos agradecimientos. Así, claro. Por majas. Agradecemos a Código Nuevo. Arriba, Código Nuevo. Claro, a Carlos, que es nuestro productor. ¡Carlos! A Lesh, que es nuestro técnico. ¡Cáles! A Alicia, por supuesto, por estar aquí. Alicia, eres la mejor. Y a BCN Radio Hub por acogernos. Y ahora vamos a decirlos dónde nos pueden encontrar. Exacto. Nos podéis encontrar cada dos miércoles en Spotify y en YouTube. Y en TikTok cada día, obviamente. Y bueno, y acordaros que los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!